Hola, bienvenidos a otro nuevo tutorial. En este caso presentamos el Boost Driver de la gente de Mack Loan, una especie de sumador de dos canales analógicos con preamplificadores de salida, increíble, un sonido muy claro, muy cristalino, hablamos en armónicos, en profundidad. Lo que conseguimos con este Boost Driver es un sonido analógico, como si estuviéramos pasando por una mesa analógica de dos canales con transformadores de salida. Tenemos un circuito de Boost en el cual podemos saturar, conseguir unos armónicos analógicos de saturación muy interesantes. También tenemos dos inputs rotativos para entrar con más fuerza a los transformadores. Luego tenemos un pad de más 20 dB de entrada y un pad de más 20 dB de salida. También tenemos entradas y salidas balanceadas en combo. Tenemos muchos usos para este Boost Driver. A mi el que más me gusta es pasar los Stems y la mezcla final por allí antes de masterizarlo. También siendo músico de directo, me encantan pasar mis sonidos por este Boost Driver, consiguiendo un sonido más cálido y más analógico. Vamos a escuchar unos ejemplos pasando los Stems de una canción y luego pasando el master para que veamos el cambio que conseguimos. Vamos para allá. En este canal ITV es In The Box, la señal interna del Pro Tools. Y cuando abro aquí, pasamos al Boost Driver. Vamos a escuchar la batería desde el Pro Tools y luego desde el Boost Driver. Tengo el matcheado, las ganancias, en este caso uso el Boost Driver tal cual viene de fábrica sin ningún pad, ni atenuación, ni drive. La ganancia mínima de entrada tal cual viene es como está preparado para los Stems. Ya suena así, increíble, no hay que hacerle nada. Lo enchufas y ya pasa todo por ahí. Vamos a escuchar un poquito más de batería sin y con. Lo que noto es que se limpia bastante los medios graves. Gana un poquito de arriba definición de armónicos. Y también, bueno, el hi-hat si prestan atención se abre un poquito más. Está todo más abierto los ambientes. Escuchamos un poquito más. Y más profundidad abajo. Se abre todo un poquito más. Pedimos con, por ejemplo, el bajo sin y con. No. 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 Lo mismo. Se limpia, ganamos en graves. Definición. Seguimos ahora, con las guitarras por ejemplo sin y con. Música Tremendo, vamos a seguir con las voces, acá hay algo interesante que pasa con las voces, que me encanta, vamos a escuchar esto, Cinecon, y ahora les cuento que es lo que siento. Música Mando las cosas más limpias de proceso, de ecualización y de, aparte también comprime un poquito, los transformadores comprimen un pelín y limpian los medios graves. Vamos a escuchar los teclados, Cinecon. Música Ahora vamos a escuchar todo el mix, Cine y con el Bus Driver, y vamos a ver la diferencia, que interesante que suena. Remarco lo que yo siento, ganamos profundidad, ganamos low end, un poquito de armónicos también en los agudos, ataque, bombo y caja, es muy interesante lo que suena. Y limpieza en las voces, en los medios graves, vamos a escuchar, Cinecon. Música Hay un ángel en su piel, vuelve a darme, debe ver, dónde está, sin mí, y hoy la puedo sentir aquí. Música Ya no siento esa luz, de tus ojos en mí, solo veo el color de un adiós. Música Ya no siento esa luz, de tus ojos en mí, solo veo el color de un adiós. Música Debí pensar, que tu amor derribó, se llevó la luna de aquí. Música No sé, a dónde fue, no dejó ni un lugar, para descansar de su amor. Música Debí pensar, que tu amor derribó, se llevó la luna de aquí. Música Y a dónde fue, no dejó ni un lugar, para descansar de su amor. Música Música Bueno, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Música 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 Música